Música Queremos conocer un poco más de la Lugones, como está compuesta cada uno de ustedes, su nombre, apellido y su característica en la banda. Bueno, lo presento primero a mi amigo Mariano. Yo soy Mariano Borsini, toco la bata. Yo soy Fabricio, el panza Arnone, toco la viola. Eugenio Villesuaje, cantante de Lugones. Rodolfo Deza, el checha bajista. Yo soy Miguel Arnone y toco las teclas. Un día muy especial, particular, están presentando su primer disco, pero atrás de todo eso hay una historia que merece ser contada y que todos conozcan cómo fueron los inicios de ustedes. Mira, los inicios ha sido una cosa, estábamos en el colegio acá con el amigo y estábamos en el día de la cultura, no sé qué, y en el colegio al que nosotros íbamos, el sagrado corazón, sabe hacer unos actos para ir a la raza y tocan folclore generalmente. Y el año anterior habían tocado cumbia, entonces yo lo llamo a Eugenio y le digo, nosotros tenemos que rockear acá, ¿qué hacemos? Le mandemos rock, digamos que vamos a tocar folclore y toquemos rock. Nos juntamos y empezamos a ver los temas y le digo, Eugenio, hagamos una banda, ¿qué es rock en el colegio? Hagamos una banda. Y ya lo llamo yo a todos los muchachos. Y bueno, y también contar, ahora aprovecho para contar la nueva incorporación de la banda, que es Miguel, mi hermano. Con 16 años toca las teclas. Y así se formó la banda y después de una lucha de tres años, a principios del año pasado, empezó el proyecto de Maratón de Rock, que es el título de nuestro primer hijo, sería el primer disco La Lugones, bueno, producido por Luis Gómez Sala, grabado en Mediterráneo por el ingeniero Luis Atance, con muchas pilas de rockear y de que a la gente le guste, ¿no? Es importante destacar que son jóvenes, que son de yerbabuena, que también compartieron lo que es las experiencias secundarias, que van creciendo y cada uno debe tener diferentes actividades. Pero también necesito que me cuenten por qué La Lugones. Bueno, La Lugones básicamente el nombre deriva, ha sido totalmente un producto ingenioso el nombre de La Lugones, digamos, ¿sí? Un día, bueno, nosotros desayamos ahí por la Leopoldo Lugones en la casa del amigo, el panza. Y bueno, estamos caminando con Fabri, con los pibes, estamos caminando así y vemos y decimos, uh, bueno, ¿cómo nos llama la banda? Vemos el cártel de la calle de La Lugones, bueno, La Lugones, ahí surge, digamos, paso, paso. Las letras son de ustedes, ¿quién es el autor? El compositor de las letras, mi especial amigo, yo soy el compositor de la música, pero Checha también aporta las letras y Mariano a la música, obviamente que cada uno tiene su toque mágico, si no, no sería La Lugones. Específicamente, ¿con cuántos temas se van a presentar? Y el disco tiene 10 temas, 10 temas propios. Y en los shows en vivo intentamos de mezclar los temas que están en el disco con covers. Siempre por ahí intentamos de variar los covers para no tocar siempre lo mismo. Y bueno, estamos contentos de estar acá, presentando hoy, acá en la Casa de la Cultura, nuestro primer proyecto discográfico. Chico, ¿cómo fue la experiencia de grabar su primer CD en el estudio de grabación, en detrás de escena? Es una experiencia única. Creo que nunca he vivido algo tan bueno, y bueno, y aparte con personas, trabajar con personas como Luis Gómez Sala, productor, excelente, Luis Atance, excelente. Y bueno, con mis mismos compañeros, que la verdad que hemos hecho un equipo extraordinario, digamos. Laburó muy bien todo, mucho compañerismo, de estar acompañando, contaba el otro cuando no te salía, de estar bancando siempre. La verdad que, pero más allá de todo eso, una experiencia impresionante del hecho de grabar un disco, digamos. ¿Cuánto tiempo le llevó la grabación de su disco? La grabación y mezcla tardó alrededor de tres meses, más o menos. Pero con un parate ahí. Bueno, y después lo hemos masterizado en Buenos Aires, que eso es aparte, digamos, que no estábamos ahí. Pero bueno, estábamos mediante la red conectado acá, el señor. Cuéntenme en cuanto a las presentaciones que ya tuvieron en colegio, en qué eventos. Cuéntenme un poquito más. Y la verdad que siempre está buenísimo el tema cuando nos presentamos. Nos estamos presentando mucho en semanas de colegio, en boliche nos estamos presentando. También hemos viajado por Tafil Valle en ciertas ocasiones. Y siempre esas cosas, las presentaciones, siempre algo bonito, digamos. Esa interacción, digamos, con la banda y con el público, digamos. Como que nosotros siempre buscamos esa interacción, esa relación y ese feeling, digamos. Algo que siempre recuerden de lo que le pasó en cuanto a la banda. Y no sé, serán los papelones de mi amigo en el escenario. No, muchas, muchas cosas. Porque imagínate pararte en un escenario enorme. Por ejemplo, en la semana en los colegios te dan un escenario. Y uno se para ahí y dicen, empezamos a tocar. No es que uno practica en la casa cómo se va a mover y cómo va a caminar. Siempre cuento la misma anécdota yo en la semana de San Patricio. Desde mi amigo estábamos tocando y él siempre corretea por todo el escenario. Y va ahí, ha visto. Y en un momento patea un cable. Porque bueno, hay pedales, todas las cosas en el escenario. Y patea un cable y corta todo. Y él en vez de seguir, porque uno no hay que parar nunca, él empezó a gritar. ¡No! ¡No! Y yo, yo, yo dejo de tocar y me empezó a llorar de risa. Sí, bueno, es un buen momento. La gente se ríe también. No es que no empiecen a tirar verduras. No, todos notan. Porque siempre tenemos un compromiso con la gente que no solamente que ellos nos vean tocar, sino que se diviertan con nosotros también. Claro, nosotros no estamos siempre en el escenario, sino por ahí también bajamos. Es más, este sale del teclado y se pone a saltar ahí. Sí, es todo un show por parte nuestra y brindar a la gente que ellas también se sientan parte de ese show también. Bueno, ¿y vos algo que recuerdes? Yo algo que recuerdo, bueno, las cortadas, las famosas cortadas de cuerda del primer recital. Yo me acuerdo que estaban muy concentrados, todos los bajos tocando así. Estaba tocando mi amigo el panza. Tocaba la viola, ¡pum! Echaba la cuerda. Ahí nomás un amigo, un artesano, el tío, digamos, Eduardito Dess, un saludo para Eduardillo, nos agarró con una cuerda, me acuerdo, digamos, de un cuadro que estaba en el lugar y hemos tocado y ha sido buenísimo. Hició un zapet terrible, digamos, de improvisación, eso me acuerdo. Y yo también, por ahí en el segundo recital, también una cortada de cuerda. La verdad que no me acuerdo ahora específicamente una, pero me pasó a mí, el McBear. Me cortó la cuerda y, bueno, decí que había, en esa época había bajos de adorno, así que sacó uno de ahí a tocar, a tocar porque si no, no sé qué hacer. Y bueno, y vos también contame que te incorporaste, pero seguramente ya tenés algo que recordar. Y tengo algo que no sé si ellos se habrán dado cuenta, en una tocada, estaba tocando y se me corta. Entonces yo me hacía el boludo, seguía tocando, los miraba todo y en un momento que no tocaba, me agacho, me pongo a buscar las cosas y no los podía así andar. Todavía, entonces salgo, me agarro con Eugenio, no sé qué cosa, hasta que le digo al sonidista, eh, maestro, no me anda, hasta que ahí me lo pusieron, volví y seguí tocando. Pero en un momento me tuvo que improvisar algo, porque si no... Y bueno, y al baterista, a ver a lo que destaque. Y yo, que recuerde así algún, más que locura, algún pife o algo. Pará, yo tengo una para contar de enano, que no la quiere contar. No nos queremos perder esa. Se está haciendo, probando sonido, es más, en la fiesta, en una de las últimas fiestas que hemos tocado ahí, en, no sé en dónde, no me acuerdo, una fiesta grande, mucha gente. Prueba de sonido, pa, se rompe el bombo. No había con qué arreglar, había que seguir tocando. Se seguía tocando sin bombo, no sé si la gente se habrá dado cuenta, pero bueno. Obviamente cuando se rompe algo, más show, este ya tira los palitos, ya. Se para en la batería, toca con los pies. Alvar con algo. Sí, un maestro también en la batería. Tocar eso sin bombo es muy complicado. Bueno, chicos, también recuerden la presentación que van a tener oficial para todo el público. Hagan, bueno, la invitación. Obviamente está todo invitado, todo este divino público, obviamente también Yerobuena de hoy. Bueno, nosotros estamos presentando en el Jockey Club de Yerobuena, Presidente Perón y Bascari, a las 23.30, con una impresionante y fenomenal fiesta. Así que están todos invitados. El 26 de mayo. El 26 de mayo, ahí en el Club de Rugby, en el Jockey. ¿Cómo tienen que hacer para comunicarse, para enterarse de la movida de La Lugones, todas las fans que van a empezar a surgir y seguramente ya las tienen, porque también vi que están las chicas equipadas con los folletos y todo? Nos pueden seguir a través de Facebook, La Lugones Rock, y a través de Twitter, arroba La Lugones Rock. Ahí se van a enterar de novedades, de fecha, y pueden comprar el disco también, que lo distribuimos nosotros nomás. Acá mi amigo, se quiere regalar un disco. Se quiere regalar, acá en la cámara, el disco de La Lugones para todos. Y enhorabuena. Yo quiero rockear, quiero rockear, quiero llenar el Luna Park. Quiero llenar el Luna Park.